Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo una partida estrellada de Twitch, aquí tenéis un perfil. Espero que os guste mucho y que la disfrutéis igual que nosotros. Adiós. No puedo saltar de un paracaídas siendo Libra, o sea, qué indecisión. No, es que no. ¡Uy, más para allá! Ya no puedes. ¡Qué puta mierda juego! Y los... He cambiado hasta Cataluña, ¿no? Pues sí. ¿Por qué Cataluña si no robase esto? ¿Por qué ha dicho esto? Lo he hecho porque estoy jugando mal, ¿no? Y por el que... Claro, tarteo. ¡Eje, jojo! Para caer las bocas. Un poco la espada de esta. ¡Fua, fuá! Algunas, ¿no? Sí, bueno. Es que... Aquí hay una casa de locos. No. No. ¿Por qué no? Lo coge todo. A ver, ¿esto me lo puedo poner ahora? ¿Lo puedo poner ahora? No, si estás a tope. ¿Esto es para qué lo quiero? Pues para... Cuando te quites... ¿Y esto qué es? No gusta. Pues si no, son balas. Es buena, ¿eh? Mejor que esta que sí. Estás de cerca en la que tienes. En la que estás de cerca. ¿Y esto verde? ¿Esto azul que es? Es como que lanza huevos que explotan. Me estoy liando, ¿eh? La se teco. ¿Y eso también? ¿El maíz? Comenta que tienes otra. La mano. Estás tirando un cofre y me estoy poniendo nervioso. ¿Y por qué no el maíz? Porque el maíz solo te da vida. ¿Qué pasa? Ya estás aquí. Crébete esto. Te voy. Rabia, tío. Oh. A ver, eh... ¿Ya puedo mover o qué? Ay, mía. Estamos de suerte. Sí, yo creo que sí que está. Oh, esta está bien. No, no, no. ¿No? ¿Qué digo con esta? Sí. Hay uno de... Arriba tú y hay uno. O abajo, ¿vale? ¿Abajo? Sí. No lo sé. ¿Me he ido? ¿Me has que saber lo de los pasos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy de la zona. ¿Cómo domino ya el vocabulario? El juego. ¿Cómo me haces eso de correr? ¡Uuuh, uy, uy! El de arriba. El clata para el de arriba. ¿Ah, este? Pero me quita energía, ¿no? Claro, pero luego se te rellena. Espera, porque estoy andando aquí lo tuntún sin pensar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Detrás? 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 Ponte la escopeta de cerca. ¿Qué? ¡Camón! ¡Te vas a matar! No te hagas la rueda. Ya está. Ah, tienes. Vale. 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 Es que no pares de disparar. Te has quedado sin balas. Deja a recargar. Dispararé con esta misma. Ponme pa' correr. Ponme pa' correr. ¡Eso es la gran puta, eh! ¿Qué es eso? Una grieta. ¿Una grieta? ¿No? Greta Zomber. Se llama así, ¿no? Greta Zomber. ¿Qué es esta? Greta. Eso, Greta. Hace una grieta. ¿No lo has pillado hasta ahora? Ahí hay una persona, te lo juro. Casi, ¿eh? Por ahora. Mira, mira. Mira ese. Recarga, recarga, recarga. Da. Me piro, me piro, me piro, me piro. Me van a ver. Tira por ahí. Baja, baja, baja. Bajo, bajo, bajo. Diablo. Te dan seis. Están aquí paseándote. Superviviente, chaval. No me voy a meter a uno. Voy a meter aquí. Voy a meter aquí. Aquí estás muy bien. Quédate que aquí está. ¿Sí? ¿Seguro? ¿No me ven? No, no. Estefano. No sé, que un jugador sea listo y se imagina que está uno escondiendo el arbusto. Que no pasa, porque eso se me ocurre a mí. Puedo ir disparando, ¿no? Sí. La etiqueta. Amor, estoy bien. No sirve del culo ni nada por aquí. Quito, 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 quito. Te dan cuatro. Pero tú sabes que si quedan dos, tú tienes que matar al último. Venga, venga, venga. Sí, están disparando. La verdadista. Vaya mordisco, quedan todos, ¿eh? ¿No quede uno o qué vas a hacer? Queda de ataque. ¡Pul armado que voy! ¿A Only quieres seguir tú? No, no, no. Es tu partida. ¿Víctor de victoria magistral? No, no, es tu partida. No, Amor, no. Sí, sí, sí. Amor, tú puedes, tú puedes. Me ha gustado mucho aguantar. Me cansó, me cansó. No, no, que no. Esos de cerca, ¿no? ¿Qué es que tendría? Con el arma. No, 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 ves con esta. No, ahí está 100%. No tengo... Me va a matar esto. Para, para, para. Para cuando cambie solo tienen que hacer un golpecito. Un golpecito en la rueda. ¿Esta que está aquí? Sí, otro, vale. Podemos más o menos situado. Y el otro estará en otro arbusto. ¿Para que las cosas no se mueven? ¿O van a ver? ¿Qué hago? Espérate. En 40 segundos empiezas a correr recto, ¿vale? Está por ahí. Tú empiezas a correr recto. No, me voy a empezar a disparar. No, 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 no. Amor, no puedo correr recto. Sí, sí. Amor, no, no. Está bien, no, está bien. Está bien. Están disparando entre ellos, ¿vale? Amor, eh... Amor. Tic-tac, amor, tío. Allí, pulpo. Ay, pulpo. ¿Aquí, pulpo? ¿Qué hago? Está aquí, culo. Ajá. Segúrmete. B barn. Gracias por ver el video.